Jirafa hacer este y este y vamos a unir esos dos puntos con una curva así que empezamos con nuestra curva lo llevamos hasta ahí y de ahí vamos a subir con una curva hasta ahí y esta de acá vamos a subirla también vamos a hacer una curva hasta ahí ok y aquí vamos a empezar a dibujar como el cabello de la jirafa en la parte de arriba vamos a hacer unas curvas así en la parte de aquí igual y vamos a hacer otra más para arriba hacemos así como el cabellito sin medio despeinado cabello dani muy bien así que vamos a empezar en la parte acá dibujando la orejita vamos a hacer hasta aquí y de aquí vamos con una curva hasta ahí y acá lo llevamos así de la misma manera hacemos hacia nuestra derecha hacemos una curva hasta aquí y de aquí hacemos una curva hasta aquí y aquí hacemos una curva hasta ahí y en la parte de acá vamos a dibujar los cuernitos de nuestra jirafa ok vamos a hacer dos curvitas así diagonales de esta manera y una curvita que una tal ese punto otra curvita aquí igualito aquí vamos a hacer dos diagonales y una curvita que una ese punto y otra paralela y cuéntame dani todos son estos son los cuernos de la jirafa oh en inglés es horns horns dani dame cinco toma cinco dani ok ahora vamos a empezar como esta es la parte superior de la cabeza vamos a dibujar los ojitos así que vamos a hacer una curvita así y otra curvita aquí y vamos a hacer como medias esferitas así otra media esferita así en el centro una más y como siempre le hago dos pequeñas acá ojos ojos dani ojos muy bien dani ojo así que de aquí vamos a continuar con el hocico de nuestra jirafa así que vamos a continuar con una curvita que nos lleve hasta arriba y se me pasó aquí entonces ya tenemos dibujada la parte del hocico y acá vamos a hacerle sus narices dos pequeños orificios ok y en la parte de aquí vamos a hacer como que nuestra jirafa está comiendo la ramita de un árbol ojo así que le vamos a hacer unas ramitas así ok ya está ahora vamos a continuar dibujando el cuerpo de nuestra jirafa así que vamos a continuar una curvita así y vamos a ir bajando bajando hasta ahí y vamos a hacer una línea y más o menos a nuestra al medio vamos a hacer una curvita y volvemos a bajar acá cerramos y de aquí hacemos otra curvita y vamos a hacer una curvita mucho más amplia así mucho más amplia y vamos a hacer la otra patita vamos a subir hasta ahí porque no estoy haciendo más amplia porque acá voy a dibujar la otra patita de la jirafa más o menos hasta ahí y de ahí vamos a subir y lo vamos a dejar ahí ok y acá vamos a seguir subiendo ligeramente vamos a seguir más o menos y vamos a ir regresando regresando más o menos hasta ahí y acá vamos a hacer la parte del cuello de la jirafa esta parte es el cuello de la jirafa que es la parte más larga por cierto Dani, ¿cómo se dice cuello en inglés? en la parte del cuello de la jirafa muy bien entonces acá en la parte de las piernas vamos a hacer y dibujar las pezuñitas vamos a hacerle unas líneas acá, otras acá, una más aquí y otra aquí ¿cómo se dice pezuñas en inglés Dani? pezuñas en inglés es hooves hooves, sí, hooves muy bien Dani entonces en la parte de acá vamos a empezar a dibujarle así la colita dos líneas acá y hacemos una curva así y ahí está la colita cola cola ¿cómo se dice en inglés Dani? tail tail muy bien Dani y como siempre la jirafa tiene sus manchitas así que vamos a dibujar las manchitas de la jirafa con unas pequeñas circunferencias las vamos a ir dibujando alrededor por cierto Dani ¿cómo se dice en manchas en inglés? los spots spots sí, spots muy bien Dani vamos a dibujarlo rapidito listo ya tenemos dibujar las manchitas ok ahora vamos a hacer como nuestra jirafa se ha comido en la ramita de árbol vamos a dibujar el arbolito así que vamos a hacer una línea acá y aquí vamos a dibujar la ramita vamos a dibujar la ramita aquí y le vamos a hacer una curva acá le bajamos aquí, de ahí lo sacamos, hacemos una curva así y de aquí le hacemos una curva así de aquí, más o menos, continuamos y le llevamos hasta ahí le bajamos nuestra línea, hacemos así algo metidito y de ahí formamos el tronco del árbol ¿cómo se llama, cómo se dice en inglés tronco del árbol Dani? el 2 es 3 tronco 3 tronco 3 tronco perfecto muy bien Dani voy, voy, estoy dibujando ahorita las hojitas del árbol ok Dani, ¿cómo se dice, dice hojas en inglés? el 2 es leaves leaves muy bien Dani así que como de nuestra jirafa arrancado la rama de nuestro árbol vamos a hacer como que las ramitas están cayendo ok y hacemos una por aquí por cierto Dani, ¿cómo se dice rama en inglés? rama en inglés es 3 branch 3 branch muy bien Dani ok, acá ahora vamos a dibujar el pasto y en la parte de acá vamos a hacer como especie de un helecho un helecho para poder dibujar nuestra margarita entonces voy a hacerle acá como una circunferencia y le voy a dibujar vamos a dibujar nuestra margarita e lo voy a dibujar Heremos color que empezó a dibujar , pues como una una por aquí y una más por aquí... y otra más por aquí... y de aquí lo unimos Flores Flores Dani Flores Muy bien Dani Y seguimos dibujando Nuestro grasa Y finalmente voy a dibujar Mi nube Como siempre Me gustó dibujar mi nube Y acá la voy a hacer Como siempre sonriendo Nube Dani ¿Cómo se dice en inglés nube? En inglés es cloud Muy bien Dani Y acá le voy a dibujar así como dos curvitas Como si fueran Dos aves volando Aves Dani En inglés es birds Birds Muy bien Dani Bueno Dani Prácticamente ya terminamos De dibujar nuestra jirafa ¿Con qué color quieres empezar? Amarillo Amarillo ¿Y cómo se dice amarillo en inglés Dani? En inglés Yellow Yellow Bien Dani Pues Dani Empecemos Buuuh Amiguitos Y terminamos de dibujar nuestra jirafa Este es el mío Y este es el de Dani Dani te quedó asombroso Gracias chubo Amiguitos Recuerden que si no nos sale igual No importa Porque estamos aquí para divertirnos ¿Si o no Dani? Fu Perfecto Solo hay que practicar Fu Hay que practicar Amiguitos Nos vemos en nuestro próximo video ¡Chau! 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 ¡Gracias!